¡Hola! ¿Qué tal amigos? Un saludo cordial para todos. Espero que la estén pasando muy bien. En esta oportunidad traemos para ustedes el círculo armónico de Fa. ¡Vamos a la clase! Bien, ahora estamos aquí en el círculo armónico de Fa, que es el que vamos a aprender en este momento. Y bueno, vamos a comenzar con el acorde de Fa mayor. Bien, que es el acorde dominante. Pasamos al siguiente acorde, que es la de quinto grado, que sería el acorde menor, en este caso Re menor. Pasamos al otro acorde menor, que sería la que está en segundo grado, en este caso Sol menor. Y por último la séptima, que en este caso sería 2-7. Y volvemos al acorde de Fa mayor. Bien, entonces podemos hacer este ejercicio. Yo lo voy a hacer en el ritmo de Rock. Ustedes lo pueden hacer en este ritmo también o lo pueden hacer en otro ritmo. Bien, entonces esto ha sido todo por hoy. Espero que haya sido de su agrado, que se lo aprendan, lo memoricen, lo practiquen. Bien, y que obviamente puedan, con este círculo armónico de Fa, interpretar sus canciones preferidas. Nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta pronto. Recibimos sus comentarios con mucho entusiasmo para seguir mejorando y trabajando por ustedes. Bien, entonces ese es el motivo de nuestro canal. Sí, ese es el objetivo. Quiero ayudarlos y pues para que aprendan a interpretar este bello instrumento que es la guitarra. No olviden entonces suscribirse a nuestro canal. Aquí nos seguimos viendo en nuestras clases de guitarra.